Dos, tres, cuatro, cinco, seis, uno, dos, tres Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿Cómo están? Esperamos que estén muy bien Y si tú eres nuevo por acá, suscríbete en este canal para formar esta familia que tanto amamos FABY LIB MORALES TEV Amigos, aquí les traemos un nuevo video Este video se trata de cumplir retos Vamos a cumplir retos muy extremos En este video les dejamos Por 7 segundos ir a la nevera y vaciarse la leche Por 7 segundos poner la cara en la harina Por 7 segundos aguantar palmadas en el cuerpo Por 7 segundos comerse un limón entero si no lo acaba cumplir otro reto Por 7 segundos lucharse con todo y ropa Por 7 segundos chuparse el dedo del pie de cualquier de nosotros Por 7 segundos bailar locamente Por 7 segundos lávate los dientes con lava Por 7 segundos envuélvete la cinta en la cabeza Por 7 segundos déjate maquillar la cara con labial rojo Así que amigos ya vieron, estos son los retos que tenemos que cumplir Aquí está mi mujer, mi hijo, yo Entonces vamos a hacer este video, vamos a cumplir los retos extremos Que hemos preparado para ustedes Ustedes, esperamos que sea de su agrado entonces Ustedes sigan viendo este video Bueno amigos entonces aquí tenemos los retos que tenemos que cumplir Vamos a comenzar Entonces vamos a hacer piedra, papel o tijera Ya vamos a hacer piedra por 7 segundos comerse un limón entero si no lo acaba cumplir otro reto Bueno amigos aquí está el limón ahora mi esposo lo va a cumplir en 7 segundos 11 segundos, esperen 1, 2, 3, 4, 5, 6.. No, no, no Reto cumplido Bueno amigos ya cumplí el reto Ahora vamos a continuar con otro Hola leto Ahora me da miedo Tengo miedo Tengo miedo Por 7 segundos ducharse con todo y ropa No Por 7 segundos ducharse con todo y ropa La juventud está preparadísima Bueno amigos entonces va a ir a cumplir el reto Ya estamos de noche, un día domingo estamos grabando oscuro Y va a bañarse con todo y ropa Entonces amigos va a cumplir el reto Kelmi también quiere bañarse Entonces creo que se va a bañar Mojate, mojate bonito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 El reto cumplido Bueno familia, reto cumplido Aquí están Ya cumplieron Ya cumplieron el reto Entonces amigos vamos a continuar con otro Toca Kelmi Oye Mami lelo Yo no puedo leer Por 7 segundos chuparse el dedo del pie de cualquiera de nosotros Le toca chuparse el dedo del pie de cualquiera de nosotros ¿Cómo él quiere jugar entonces? Reto extremo Bueno amigos entonces mi hijo ya va a cumplir Le dijimos que no juegue pero el mismo le gusta digamos Entonces ya va a cumplir el reto Cumple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ya Ya Reto cumplido amigos Entonces si cumplió Vamos a continuar con otro reto más Ahora le toca a mí Que me tocará Por 7 segundos envuélvete la cinta en la cabeza La cinta en la cabeza La cinta de embalaje Eso no me lo esperaba Bueno amigos aquí están las cintas Lo vamos a envolver por 7 segundos Ay 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 eso si es doloroso Vamos a ver Vamos a ver como quedó Ahora si viene lo chido Ya cuenta cuenta Ya 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 Uno Dos Tres 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 Cuatro Tres Cinco Tres Reto cumplido No me hace gracia Me he reido un poco Pero no me hace gracia No está bien Tres Me hace gracia Eso sí es doloroso, no lo hagan en casa No lo hagan en la cabeza con la gente, eso es doloroso Por 7 segundos poner la cara y la rima Por 7 segundos poner la cara en la rima, acompáñenos amigos a ver Vamos a cumplir el reto, está aquí la rima Por 7 segundos, 1, 2 y 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Maravillosa jugada Reto cumplido Mi nariz No me toca a mí Amigos, quería quitarse la arena de la cara pero ustedes vieron como se bañó con toda mi ropa en la ducha No se me quita No se le quita, no se limpio, toca ir a bañarse pero después de acabar el video Entonces va a continuar Kelmy ¿Cuál le toca? Por 7 segundos 20 minutos después Por 7 segundos a juntar 346 minutos más tarde El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo Por 7 segundos aguantar palmadas en el cuerpo Pobre Kelmy Pobre Kelmy, entonces vamos a continuar Ya que tiempo que no le pegamos La verdad, las cosas como son Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Reto cumplido Reto cumplido Bueno amigos, vamos a continuar con otro reto Por 7 segundos bailar locamente Vamos a ver como baila A la cuenta de 3 1 La juventud está preparadísima Ay, somos locos creo Vamos a continuar con otro reto Me tocó por 7 segundos Lavarse los dientes con lava Eso no me lo esperaba Por 7 segundos va a lavarse los dientes con lava Va a lavar los dientes con lava Aquí está el cepillo Ay, qué feo Cuidado que te mueres mami Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 No, 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 no Entonces amigos, ya cumplió el reto Ahora le toca a Kelmy Eso no me toca Kelmy Ya faltan solo dos retos Te toca Lé, le va Por 7 segundos ir a la nevera y vaciarte la leche No, eso te quería que te toque a ti A mí no me está tocando nada de casi de malo Bueno, vamos Kelmy Aquí está la leche Aquí está la leche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mira cómo te quedó el piso Reto cumplido Ya listo, amigos, mi hijo también ya cumplió Mira cómo estoy Entonces nos falta el último reto Ya lo sé El último reto Obviamente que es Por 7 segundos Déjate maquillar la cara con labial rojo Bueno, amigos, aquí está el labial rojo Bien, vamos a contar Uno A ver, a la cuenta de tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres No, mami Mi hijo quiere hacer, entonces va A la cuenta Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Bueno amigos, así quedamos después de cada reto Mi hijo se puso el solito La harina el solito Pero bueno amigos, entonces esperamos que Les haya gustado lo suficiente Para darle like Y ojalá que les hagamos sacar una sondriza Pero de grande Grandotísima Entonces amigos, vamos a despedir este video Y no se olviden de suscribirse Acá abajo están las redes sociales De nuestro canal Y darle like Y también la campanita Que está aquí arriba Bueno amigos, entonces eso es todo por hoy Y comenten acá abajo cosas positivas Y nos vemos hasta la próxima Adiós